Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? ¡Papá! ¡Aquí estoy! ¡Papá, ¿dónde estás? ¡Papá, ¿dónde estás? ¿Me escuchan? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Papi, ayúdame! ¡Papi, ayúdame! ¡Sácame de aquí, papi! ¡Sácame de aquí! ¡Papi, ¿dónde estás? ¡No quiero estar aquí! ¡Papi, ¿dónde estás? ¡Papi, papi! 16 cuerpos hallados en los muros de un edificio. Informe de investigación. Causa de muerte. Asfixia. Cuerpos sepultados en cemento. Los muros. Informe policíaco. 7 de octubre de 1993. Arquitecto víctima sepultado en cemento. Joseph Malestrasza fue encontrado entre los cadáveres. El sospechoso Thomas Sullivan fue interrogado. Homicidio múltiple. Thomas Sullivan, ex empleado de la fábrica y principal sospechoso de la matanza de los muros, sigue prófugo. Sullivan cuenta con un historial violento, incluyendo una condena por violación. El arquitecto del edificio, Joseph Malestrasza, se encuentra entre las víctimas. Actualmente, no hay más pistas sobre el caso de la matanza de los muros. Caso sin resolver. Quince años después. Yo, yo quiero con él. Sí, sí. Sí, sí, yo quiero. Aquí se empate. Felicidades. No veo. ¡Bravo! ¡Felicidades, chicas! ¡Bravo! Dime, profesor, ¿crees que fueron efectivas tus clases? Sí, creí haberle enseñado a Sam cómo hacer construcciones. Lo que sea que la haga, Luis. Te aviso que Sam no es arquitecta, es una walsack, y nos gusta hacer demoliciones. Sam, ven. Increíble. Ser la primera walsack que se gradúa de la universidad. ¡Bravo! ¡Felicidades, Sam! Piensa rápido. Ambos tienen regalo, pero solo puedes elegir uno. No me hagas eso. Eso no es justo. Nadie dijo que la vida fuera justa. Ahora tienes 25 años. Te ofrezco un trato. Tu primer proyecto de demolición lo hará sola. Si tienes éxito, ya no serás mi empleada, sino mi socia. Gracias. Es realmente importante para mí. Tres semanas para conocer las maravillas arquitectónicas del mundo. Siempre fue tu sueño. Ah, y... Es para dos. Tengo un amigo que le gusta cazar. Es capaz de rastrear un venado durante kilómetros silenciosamente, esperando el disparo certero. Y si el venado cae o muere, dice que siente la mayor emoción de su vida. Así me siento cuando voy a demoler un edificio. Estudiar cada plano, explorar la estructura, dibujar los planes de demolición, colocar explosivos. Todo es un juego previo a la maniobra. Peter, ¿estás celoso? Es una suerte que Malestraza no esté vivo. ¿O sí estaría celoso? Ya llegué a Grand Ridge, pasé el letrero. ¿Ya debes ver el edificio? No, aún no lo veo. Vive gente ahí, ¿verdad? Sí, según tu padre. Ahí está. ¿Hola? Sam, no te escucho. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola, chau! ¿Hola? 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 ¡Hola! Buenas tardes. Hola, soy de Walsack, la compañía demoledora. Oh, no te esperaba tan pronto. ¿Estás sola? Ah, sí, por ahora. ¿Jimmy? Soy Mary Soter, encargada del edificio. ¿Te dijo el señor Collins que el hotel más cercano está a 80 kilómetros? Sí, pero me quedaré aquí.